En la comarca Lagunera, pelota que tiene José Raúl Zúñiga y arranca al frente el atacante de los Gallos Blancos. Sigue José Raúl Zúñiga, va por el Chava Mariscal, ya se lo quitó, se metió al área, centro que saca bien ahí en zona defensiva la saga Lagunera, pero aparte hubo una falta ahí dentro del área que ya marcó el árbitro del partido y pide el ingreso de las asistencias para atender a Carlos Acevedo que se queda dolido ahí. Un choque fuerte ahí en el área, Dani Velasco. Sí, Emilio, un choque duro el que se lleva a Carlos Acevedo con Félix Torres, de hecho anuncia Hugo Rodríguez que no va a poder continuar Carlos Acevedo, mucho ojo, veremos qué es lo que ocurre con Richard, ex-Lagunero. El que rechazó fue Manzanares y luego atropella sin querer, Acevedo como que lo pisa. El codo, el codo, porque se lo lleva por delante y puede ser algo grave del codo. Es que le cae encima. Si no puede jugar Acevedo, ¿quién entraría Gibran Lahud? Sí. Es el guardameta suplente del Santos Lagunera. Sí, está Gibran Lahud ya haciendo movimientos de calentamiento. Muy bien. ¿Qué noticia sería eso? Ojalá no sea muy grave, pero para un Carlos Acevedo que esta misma semana, por primera vez era capitán, el choque ahí en el codo y con la pierna izquierda. El hombro, el hombro, ¿no? El hombro izquierdo se termina agarrando a Acevedo, ¿no? Y también cuando va pasando el defensor Manzanares con la pierna izquierda sin querer, alcanza a raspar de ahí la cabeza a Carlos Acevedo, pero se duele más del hombro, ¿no? No, pero no parece tan grave, ¿no? Por cómo lo mueven, incluso no creo ni que se lo haya dislocado, ¿no? Los que hemos vivido esa situación, cuando te pasa eso no lo puedes mover. La imagen es dramática, ¿no? Cómo te lo acomoda. Te queda en el brazo fijo. Entiendo que es un arquero y es muy diferente, ¿no? Pero por cómo le mueven el brazo y cómo lo están manipulando, creo que...